la balota el número cero en la tercera balota tenemos el número 9 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7 50 97 50 97 es el número ganador de la tarde de hoy 18 de junio del año 2022 felicidades a quienes acaban de ganar con este número y saludamos de